¡Cazurrines! José Ajenjo te sitúa y te explica la historia de cada rincón de la plaza de San Isidoro. Nos colamos en el estudio de grabación del polifacético productor Jaser González. Cazurrines te sigue esperando nuestra página oficial de Facebook. ¡Apúntate! Y cuando te aburras, entra en nuestro canal de YouTube y disfruta de más de mil vídeos. Fin de semana San Ferminero y enamorados de la luna. Palomitas y a disfrutar del verano. Mi raíz esconde muchos sentimientos. Tú eres cubano, llevas 15 años en León. Hablas de mi raíz, puede parecer que es un disco muy latino, pero no es del todo latino. Sí, hay un poco de todo. Hay latín, hay pop, hay... pero todo entremezclado. Se ha tratado de fusionar un poco todo. ¿Y cómo vamos? ¿Dices así vamos? ¿De qué nos habla esta letra que estamos escuchando? Eh... un poco de... de unidad, o sea, de esperanza, pero para todo, ¿sabes? De que la gente se lleve bien así, por así decirlo, en amor. Muñequita, ¿a qué te refieres ahí? ¿A la Barbie, la Nancy o...? A todas, en general. No, una... una canción con una muñequa hinchable, una canción de amor. Juan Mari Gorda, estupendo. En este vídeo que estamos viendo de otra de las canciones, corte número 3, Dos imanes. Espectacular. Mira, el trabajo de Mari Gorda es... es un genio de aquí del barrio, podría llamarle, ¿verdad? Antes de ser lo que soy fui un avión de papel y antes de... Es todo lo que he sido o lo que he querido ser para llegar a ser algo contigo, ¿sabes? Seré por ti lo que jamás ha sido nadie. Iré por ti al lugar donde no llegan las calles. Es algo, quizás, como antes de... o sea, es lo siguiente. O sea, es lo que seré por ti. Es decir, ¿tú crees que todo al final tiene un sentido, todo lo que vamos pasando, al final tienes una meta? ¿Llegas por alguien o por algo? Bueno, se tiene que llegar por alguien o por algo. O sea, hay que llegar, hay que llegar. ¿De dónde te salen a ti las ideas? Yo llevo toda la vida la música, he hecho otras cosas porque no me ha quedado más remedio, pero bueno. Por ejemplo, las canciones, hay algunas que son de las que trabajo, de las que hago, algunas que son por encargos. Ya, ya, al final ya el hobby se vuelve un hábito. Ya es un trabajo. Un mecánico. Sí, ya es un mecanismo. Hombre, trato de hacerlo poniendo corazón y medio. ¿Y qué más cosas hacéis aquí en De La Peña Producciones? Por ejemplo, la producción de La Voz. Hay voz, o sea, hay segunda, hay segunda versión, pero no sabemos si la vamos a hacer nosotros, ¿no? O sea, tenemos que, tenemos que llegar a ciertos acuerdos con la voz. Vamos a seguir con el disco, a ver, ¿qué nos pones ahora? Nos vamos por el corte a seis. Es de diez temas, mi raíz. Vamos a poner que da título al disco. Que lo dice todo. Es de dónde vengo, ¿sabes? Estoy hablando de que estoy aquí, de que se echa de menos. ¿Sabes? Que algún día regresaré, que me da igual con qué, ¿sabes? Pero que sí, la añoranza, ¿sabes? Como te había dicho, el disco va de amores y desamores. Esto es un divorcio en toda regla. Entonces, un burofagas con mis sentimientos, un abogado para lo nuestro. Esto es una, un... Te odio, mi amor, ¿sabes? Esto fue un encargo, por ejemplo. Esto fue un encargo para... Para dos personajes en Sálvame. Mi esperanza es un soneto de García Lazo de la Vega. Y, bueno, un encargo para la Fundación García Lazo de la Vega. Ya estamos viendo ahí en lo que será, aproximadamente, un nuevo proyecto de Telecinco Musical. Sí, y espero que se repita esto. Quiero repetirlo con estos músicos y algunos más. Aquí quiero hacer algo que me sienta yo cómodo y que la gente... O sea, que cuando esté escuchando, esté escuchando casi un disco. Es la idea. Muy bien, Yaser, pues gracias por habernos recibido aquí en tu casa, que estamos genial. Este es tu rincón, ¿no? Tu territorio. Territorio Comanche. Bueno, pues qué de cosas, ¿eh? Y todo esto desde aquí, desde León, desde una casita en Villa Rodrigo de las Regueras, que es donde nos encontramos con Yaser González. 15 años aquí con nosotros, en nuestra tierra, aportando todo su talento y, sobre todo, la amistad a tantas personas. Porque, ante todo, creo que eres muy buena persona. De eso se trata. Es que es... No sé. Trato de ser buena persona. Igual a alguien no le sienta bien mi carácter o lo que sea, pero bueno. En principio, sí tengo muchas amistades con mucha gente. Muchísimas gracias. A ti. Y fuerte. Tan iguales, tan distintos, como dos imanes, positivo y negativo. ¡Gornaje de películas! ¡Gornaje de películas! ¡Gornaje de película! ¡Acojonante! Esto es mejor que morir esclavizados por el sistema. Mientras tanto, los leoneses sacaron los dientes una vez más hasta recortarle sus vergüenzas. Subirula, gracias.